Si tu vehículo es una Ford Escape ST modelo 2019 y tu pregunta es cuál es la presión correcta para las llantas en mi nueva Ford Escape ST modelo 2019, bueno aquí vamos a resolver tu duda. Solo tienes que abrir la puerta del conductor y aquí vas a encontrar la etiqueta en donde te va a decir exactamente cuál es la presión correcta de las llantas de tu Ford Escape ST. Aquí dice que si llevas, este es un RIN 19, estamos hablando de este, de esta presión, de este bloque, si llevas de 1 a 3 personas 33 libras, si llevas de 4 a 5 personas 35 libras y atrás si llevas de 1 a 3 personas 33 libras y si llevas de 4 a 5 personas 41 libras. Entonces fíjate que aquí en la parte de arriba te dice BARC, PSI y KPA, estos valores coinciden aquí. Entonces PSI sería la de la mitad, que es lo que en Latinoamérica más o menos se está manejando. ¿Listo? Eso era todo. Bueno siempre recuerda tener un calibrador electrónico, el beneficio de tener una llanta bien calibrada se redonda en menos mantenimiento a tu amortiguación y a tu suspensión, menos gastos de mantenimiento y más mejor ahorro de combustible, vas a consumir menos combustible, siempre y cuando tengas la presión correcta. Ese carro tiene sensor de presión de llantas y hay muchos carros que tienen sensor de presión de llantas. Cuando te entregan ese carro nuevo no necesariamente te va a marcar la presión correcta porque estos calibradores suelen ya ajustarse después de un tiempo de recorrido, como a los dos días de recorrido de tu vehículo. En las estaciones de combustible muchas veces tienen calibradores de camiones o pueden tener, o la persona que te calibra te puede calibrar las llantas por salir del paso. Por eso es que siempre recomiendo tener un calibrador electrónico. Este calibrador electrónico pues te va a ayudar a ti a mantener una presión correcta. Cuando te calibra las llantas en una estación de combustible y tienes sensor de presión de llantas, te puede marcar la presión diferente. Pero después de un tiempo él ya se te va a regular. También por eso, también sugiero que tengas un calibrador electrónico, más o menos cuesta 10 dólares o 30 mil pesos colombianos. Listo, nos vemos en otra oportunidad, tu servidor, Carlos Morelos.